Y hoy en el programa vamos a hablar de cirugía bariátrica y para eso nos acompaña el doctor José Ignacio Fernández. Muchas gracias José Ignacio por estar hoy en el programa. Muchas gracias por la invitación. Fíjate que se habla mucho de cirugía bariátrica, cada vez se habla más de este tema. Y hay una confusión que tú nos ayudaste hoy día a aclarar entre lo que es el bypass gástrico y la manga gástrica dentro de este gran concepto de cirugía. Bueno, la gente también tiene una confusión en general. De hecho, muchas veces la gente piensa que la cirugía bariátrica es algo diferente del bypass gástrico y la gastrectomía en manga o manga gástrica. La cirugía bariátrica es el concepto de todos los procedimientos quirúrgicos que están destinados a la baja de peso, entre los cuales se incluyen el bypass gástrico y la gastrectomía en manga, entre otros procedimientos que tienen para bajar de peso a los pacientes. Pero esos son los dos principales que se hacen aquí en Chile actualmente. Correcto. ¿Qué diferencia a una y otra? Ahora, el cirujano cuando tiene un paciente al frente, ¿qué parámetros toma en cuenta para decir, no, mire señor, usted va a ir por esta cirugía o va a ir por esta otra cirugía? Bueno, lo fundamental aquí es que no hay una receta de cocina, sino que uno evalúa al paciente caso a caso. Cada uno de estos procedimientos tienen cualidades específicas, pueden resolver mejor enfermedades asociadas de la obesidad, más uno que otro y también tienen efectos secundarios. Entonces, dependiendo del paciente, la edad del paciente, las enfermedades que tenga asociadas y la evaluación que uno haga en el camino, decir cuál es la cirugía que va a obtener la mayor cantidad de beneficios con la menor cantidad de efectos secundarios. Siempre priorizando el procedimiento menos invasivo. El bypass gástrico es en general el procedimiento más invasivo, que es un procedimiento que combina restricción con mala absorción de nutrientes. Correcto. En general, a grandes rasgos, se prefiere en pacientes que tienen obesidad mordida, o sea, un índice de masa corporal sobre 40, o que tengan diabetes, ya que el bypass gástrico es una cirugía que puede lograr la remisión de la diabetes, es decir, pacientes diabéticos que ocupen insulina o medicamentos, dejar de utilizar estos medicamentos y comportarse como si no tuvieran diabetes. Y el otro aspecto en el cual se luce es en el tratamiento del reflujo gastroesofágico. El bypass gástrico de por sí es una cirugía antirreflujo, y los pacientes que tienen este problema se resuelven con esto. Correcto. Por otro lado, el paciente con gastrectomía en manga, que se va a someter a una gastrectomía en manga, es un paciente que habitualmente no es obeso mórbido, que no tiene diabetes y que no tiene reflujo gastroesofágico, porque la gastrectomía en manga en general puede lograr la remisión de la diabetes, pero en un porcentaje inferior al del bypass gástrico. Correcto. En esos casos, uno prefiere el bypass. Y es un procedimiento que uno de los problemas que tiene es que puede desarrollar reflujo, o si el paciente ya lo posee, empeorarlo. Aumentarlo, claro. Exacto. Entonces, si el paciente tiene reflujo severo, no es aconsejable hacer una gastrectomía en manga. Aquí llama uno reflujo severo que el paciente, hablando clínicamente, todos los días tenga síntomas de reflujo independiente de lo que coma, o que dependa de un medicamento diariamente para mantenerse sin síntomas y que si no lo hace lo pasa pésimo, o que el paciente muchas veces puede no tener muchos síntomas, pero en la endoscopía, que es parte de la evaluación, aparece daño del esófago importante por reflujo. Fíjate que entendiendo, José Ignacio, que este es el concepto de cirugía bariátrica con estas dos áreas, existe otro término que también enreda mucho y confunde mucho a las personas, a los pacientes y le hacemos muchas consultas, que es el balón castigo. Entonces, sería bueno también aclarar qué es ese procedimiento y cuáles son los pruebas y los contras de eso, y para quién estaría indicado. Claro, el balón intracástrico no es una cirugía, es un procedimiento endoscópico no invasivo, básicamente, si no quisiera ponerlo en términos simples, un globo que se produce desinflado a través de la boca, hasta el estómago, eso se llena en el fondo castigo, que es la parte elástica del estómago, con un volumen de 500 o 800 cc, entre comillas, no podría decir que es como haberse tragado un melón, y produce la sensación de ocupación en el estómago, es decir, que uno está pleno, está lleno el estómago, y permite seguir una dieta estricta sin estar con sensación de hambre en forma permanente. En promedio se deja un periodo de 6 meses, después de ese periodo se retira, logra una baja de peso promedio de 10 a 12 kilos. 10 a 12 kilos. 10 a 12 kilos. Lo importante aquí es que los procedimientos que uno indique al paciente tienen que ir de acuerdo a los objetivos que se quieren lograr. Si yo necesito que alguien baje 40 kilos, me quedo corto con el balón. Absolutamente. Si yo tengo alguien que no tiene indicación de cirugía, o sea, que tiene sobrepeso, no tiene obesidad, el balón puede ser una alternativa. O pacientes que sí tienen indicación de cirugía por su índice de masa corporal, pero por riesgo quirúrgico, no es aconsejable se meter en una cirugía, y una alternativa puede ser el balón. José Ignacio, yo he escuchado y algunos médicos dicen, esto podría ayudar a inducir un cambio de hábitos, por ejemplo, que el paciente después de esto, que va viendo esta baja de peso, adquiera hábitos saludables, por ejemplo, el tema del cambio de la alimentación, de hacer más ejercicio, también se piensa un poquito en esa dirección. Bueno, lo importante acá es que esto va asociado a un equipo multidisciplinario, es decir, un equipo de nutricionistas, psicólogos. Exacto, súper importante. La cirugía básicamente lo que hace es tomar por sorpresa el organismo, lo hace bajar rápidamente de peso, y vuelve a un peso normal, la mayoría de las veces, y de ahí para adelante es un cambio de vida. Durante ese proceso hay un acompañamiento por el equipo multidisciplinario que la idea es cambiar el hábito. Obviamente que lo positivo de la cirugía es que uno ve cambios rápidos, ve cambios radicales, efectivos, en poco tiempo se ve el paciente mejor, se siente mejor, corrige sus enfermedades, y eso obviamente genera una motivación mayor para hacer estos cambios de hábitos, pero es fundamental hacer eso. Si eso no se logra o se pierde el tiempo, existe la posibilidad de volver a recuperar peso. Correcto. Interesante tema, José Ignacio, hoy hemos introducido las bases de lo que es la cirugía diástrica, es un tema que va mucho más, pero te agradezco muchísimo, vamos a seguir desarrollando temas, por supuesto. Gracias por estar con nosotros hoy día, y agradecimiento especial a ICCC. Tenemos la página web www.iccc.cl. Ahí usted puede visitar la página y acceder también a todos los trabajos que están haciendo, un grupo de profesionales multidisciplinarios, porque están en el área de cabecis y cuello, en el área de endocrinología, en el área de dermatología, y también por supuesto en el área de la cirugía bariástrica de la mano de José Ignacio. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, nosotros seguimos con más Doctor en Casa, hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Gracias!